Este siguiente segmento se va a enfocar en lo que probablemente sea uno de los temas más urgentes, por llamarlo de alguna manera, de nuestro tiempo. Transición energética y cambio climático. Y para introducirnos a este tema, y por supuesto saber cuál es la posición de la República Argentina en esta materia, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Juan Cabandié, Ministro de Medio Ambiente de Argentina. Señores y señores, por favor, ayúdenme a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido, Juan. Bueno, muy buenos días a todos y a todas las presentes. Gracias por la invitación, a las autoridades de IEFA. Y quiero arrancar mi exposición haciendo un diagnóstico de la situación en la que nos encontramos, dado que este panel está relacionado y está referido a cambio climático. Y al final de mi exposición, mencionar también las oportunidades que tenemos en este contexto. La verdad que estamos ante una situación difícil, grave y preocupante. Es decir, la humanidad en el siglo XX ha concebido a los recursos naturales como lugares para explotarlos sin pensar en las próximas generaciones. Es decir, el paradigma de producción ha sido la economía lineal por sobre la economía circular. El desarrollo infinito, sin contemplar que los bienes naturales son finitos. En ese sentido, hemos atravesado una etapa donde no nos importó las calles, donde pensamos que podíamos abordarlo todo. Casi como un desafío a Dios. Casi como desafiando la naturaleza. Siempre se habló durante el siglo XX que los seres humanos nos conquistábamos territorios. En vez de pensar en la armonía entre el desarrollo, entre la naturaleza, entre los biomas, entre los ecosistemas. Concebimos a la naturaleza como algo que nunca se iba a terminar. Pero los eventos climáticos, el aporte de la ciencia, diariamente nos demuestran que estamos en riesgos, que tenemos una sobrecarga sobre la biocapacidad del planeta. Las agencias estatales científicas han determinado desde la década del 70 que la capacidad, la biocapacidad del planeta, soportaba hasta 10.000 millones de habitantes. Dentro de dos días, vamos a ser 8.000 millones de habitantes en el planeta. Hay una sobrecarga del 25% de la biocapacidad del planeta desde hace casi dos décadas. Los estadísticos de Naciones Unidas determinan que en dos días vamos a ser 10.000 millones de habitantes en el planeta. Que también, quizás en las próximas generaciones, en las próximas décadas, alcancemos ese número. Cuando yo nací, éramos 3.500 millones de habitantes. 44 años después, ya somos 8.000. ¿Cuántos años más van a pasar para llegar a esa cifra donde la ciencia determina que va a acontecer un colapso ambiental? Ese es un mapa descriptivo. También hay negacionistas del cambio climático. Como también hay negacionistas de acontecimientos que han acontecido valga la redundancia en la humanidad, que han sido muy trágicos. Pero, más allá de ese negacionismo, nosotros asistimos permanentemente a encuentros con un lenguaje y una narrativa diplomática donde, en esos ámbitos como el que está aconteciendo en este tiempo, en Egipto, la COP27, se niega la posibilidad de poder debatir profundamente al respecto de las consecuencias del cambio climático, sobre todo porque se aborda solamente desde la esfera estatal, nunca con el sector productivo. Por eso celebro este encuentro. Se lo decía recién al presidente de IEFA. Estar con el sector productivo es sumamente necesario porque desde acá pueden surgir las ideas superadoras frente a esta situación compleja que es el cambio climático. La narrativa, las decisiones que se toman, no pueden contemplar o no pueden contemplarse sin el sector productivo. En esos encuentros internacionales como la COP27, que se está desarrollando en este momento, la próxima COP de Montreal de Biodiversidad, en el mes de diciembre, los representantes de las grandes corporaciones económicas van como filántropos y no como empresarios. Y hay que entender que las principales 100 compañías globales representan el 72% de la contaminación, es decir, de los gases de efecto invernadero que quedan atrapados en la atmósfera y que producen el cambio climático. Mi identidad política me presenta como alguien que nunca pusimos en cuestión el capitalismo. El peronismo no ha puesto nunca en cuestión el capitalismo. Solamente queremos humanizarlo. Esa ha sido la filosofía, las verdades de la identidad política la que poseo. Lo que no podemos hacer es contemplar un modelo de producción que está vinculado a incrementar asimetrías existentes. Es por eso que en Latinoamérica tenemos una postura, y nuestro país tiene una postura, con el resto de los países, a pesar de que no estemos de acuerdo en todos los puntos, sí tenemos una posición respecto al cambio climático y a los desafíos para el presente y para el futuro. Porque quedó establecido con mucha claridad en uno de los hitos ambientales que fue el acuerdo de París, la COP de París, del año 2015. Todos somos responsables, pero las responsabilidades son diferenciadas. No es lo mismo lo que contaminó Europa y Estados Unidos que la contaminación o la generación de gases de efecto invernadero de nuestra región. Argentina representa el 0,8% de las emisiones globales. Estados Unidos el 15%. Hay una gran diferencia. Por lo general es el hemisferio norte el mayor causante de esos gases de efecto invernadero. La región, las regiones de los países en desarrollo, exigimos el compromiso de los países centrales de Copenhague 2009, la COP de Copenhague, de financiar la transición ecológica, la transición justa. 100.000 millones de dólares anuales. Hoy no alcanzarían, pero ni siquiera esos 100.000 millones de dólares anuales se han plasmado, se han movilizado a los países en desarrollo. Eso nos lleva a pensar que los países en desarrollo tenemos deudas sociales enormes. 5 de cada 10 niños o niñas de la Argentina están en situación de pobreza. La única posibilidad de solucionarlo es creciendo, produciendo. Es decir, nosotros contemplamos y vemos sumamente necesaria la producción, el crecimiento económico, el crecimiento sostenible. Porque si no adoptamos otros mecanismos, si no adoptamos otra cosmovisión, si no imprimimos una mirada holística al desarrollo, a la producción, no vamos a tener bienes para seguir produciendo. No vamos a tener recursos para seguir produciendo. Es decir, cuando se pone en clave de planificación lo productivo, las unidades productivas, ustedes muy bien saben que hoy se necesita consenso social porque si no hubiese consenso social esos proyectos no pueden desarrollarse. Es por eso que al desarrollo lo contemplamos desde la perspectiva del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad. Es imposible ecologizar la producción si no contemplamos que hay países que están sobredesarrollados y que si no abordamos la problemática del crecimiento de países que ya tienen un desarrollo vasto, no vamos a poder disfrutar y nuestras próximas generaciones no van a disfrutar de un mundo vivible como el que aún tenemos a pesar de esos eventos climáticos que todo el tiempo nos están interpelando respecto a qué modelo de producción deberíamos llevar a cabo. La desertificación, la falta, el estrés hídrico de zonas productivas. Es decir, en las próximas generaciones no van a poder ni vivir un mundo vivible ni el sector productivo va a poder tener utilidades ni ganancias si no frenamos y no pensamos cómo vamos a producir para el próximo tiempo. Es por eso que dadas estas diferencias entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, nuestro país adopta y reclama ante el mundo que nosotros somos acreedores ambientales ante el mundo. Sin el Amazonas, sin el Parque Chaqueño, sin las ecoregiones arbóreas de nuestro país, sin el Congo, sin el sudeste asiático, sin esas masas forestales, el mundo no podría seguir siendo vivible. Es por eso que reclamamos compensación económica. Ahora bien, Latinoamérica tiene y nuestro país en particular, tiene grandes, enormes oportunidades. Nuevamente hemos sido beneficiados por sus bienes naturales y que podemos dar grandes soluciones al mundo. A partir de los acontecimientos bélicos que todos conocemos, Europa empezó a quemar carbón nuevamente. es ahí que Europa dijo el gas ya no es malo, ahora es una energía de transición. Entonces, Argentina tiene ese gas, lo tienen vaca muerta, tenemos la oportunidad de tener offshore. Ese gas significa que otros países dejen de quemar carbón, que el carbón es el causante de uno de los peores gases de efecto invernadero que quedan atrapados en la atmósfera. Es por eso que el gas de Argentina puede ser usado por China, que es uno de los grandes emisores y que utiliza y está basada en un porcentaje muy grande su matriz energética en base a quemar carbón. Es por eso que Argentina tiene viento, de los mejores vientos. Es por eso que el sol en Argentina tiene una radiación similar al Sahara o en los mismos niveles. Es por eso que esa combinación entre eólica, entre agua, podemos generar y producir hidrógeno verde que es transportable y ese es el gran desafío que tenemos. Es por eso que Argentina tiene enormes oportunidades. Somos parte del triángulo de litio junto a Chile y a Bolivia. ese litio es el que nos va a permitir acumular la energía renovable que es una de las grandes dificultades técnicas que tenemos. Por eso pensar el litio no solamente en clave de proveedores de materia prima porque el litio como materia prima representa el 2% del encadenamiento productivo. Argentina no puede perder la oportunidad de agregarle valor al litio y producir esas baterías necesarias para la transición ecológica. Nosotros consideramos que la transición tiene que ser justa porque hay países desarrollados que tienen la infraestructura y los presupuestos para adaptarse a los eventos climáticos que produce el calentamiento global. Los países en desarrollo tenemos deudas sociales pero además tenemos el desafío de traer la infraestructura y las inversiones necesarias para generar adaptación a esos eventos climáticos y esos son costos altísimos. Por eso es que Argentina tiene enormes oportunidades en cuanto a energías de transición en cuanto a energías renovables en cuanto a capacidades técnicas con un gran sistema científico universitario pero sin dudas que el desafío está en que pensemos en las miradas en los paradigmas el paradigma del siglo XX fue construir una sociedad a partir de hechos por todos conocidos segunda guerra mundial crisis de petróleo del 73 se configuró una sociedad global de consumo donde algunos consumieron y otros no es por eso que la mirada que tenemos que imprimir sin posibilidad de tener plan B porque no hay planeta B es tener una perspectiva que modifique la mirada del siglo XX donde lo económico estuvo por sobre los bienes naturales sin dudas que la mirada del siglo XXI para tener un mundo vivible y para incluso seguir teniendo rentabilidades y utilidades es conjugar en un mismo nivel lo económico y lo ambiental si no lo hacemos de esa manera no tendremos un mundo para las próximas generaciones muchas gracias muchas gracias ministro cabandí un placer escucharlo Juan ha hecho una apreciación global de lo que veníamos hablando durante toda esta jornada la gran cantidad de oportunidades que tiene no solamente la Argentina sino la región frente a una realidad que está ocurriendo que es inobjetable sobre la cual todos tenemos que involucrarnos y que tiene que ver con el cambio climático vamos a seguir ahora con nuestro panel para guiarnos en esta conversación recibimos a nuestra querida colega la periodista Lara López Calvo muchas gracias Lara bienvenida bienvenidos a todos bueno vamos a dar inicio a este panel de transición energética y cambio climático es un honor muchas gracias por hacerse el tiempo de estar con nosotros estamos con Matías Campodónico de DAO Argentina Pablo Bisotto de Phoenix Global Resources Isidro Bachar director de Nucleoeléctrica Argentina y Paula Segman directora del programa de desarrollo económico de CPEC muchas gracias por su tiempo la idea es que tengamos una conversación relajada quería comenzar preguntándole a Matías qué están haciendo y qué se pueden hacer desde las empresas sobre todo una como DAO por el cambio climático y la transición energética bueno gracias Lara gracias IEFA por la invitación muy alineado con lo que estaba comentando el ministro en su introducción al panel y al tema de transición energética y cambio climático hace 20 años cuando empezamos a hablar de sustentabilidad en gran escala en las empresas decíamos que tenía que ser un pilar fundamental de nuestra estrategia de negocios hoy es la estrategia de negocios así como no hay un plan B no hay una estrategia de negocios que no pase por la sustentabilidad sobre todo en una industria tan intensa en el uso de energía como la nuestra y como la petroquímica nosotros tenemos básicamente dos desafíos el primero es la descarbonización de nuestros activos y procesos productivos obviamente y después cómo hacemos para pasar de una economía que hasta ahora en el capitalismo ha sido básicamente lineal producimos un producto lo utilizamos y lo descartamos podemos entrar también a discutir a dónde va a parar ese residuo final si en un desecho sanitario cómo pasamos a construir una economía circular donde ese producto en lugar de ser desechado vuelve a la cadena de valor en forma en nuestro caso por lo menos de materia prima o de insumo productivo para un proceso productivo en ese sentido Dow está invirtiendo hoy a nivel global alrededor de mil millones de dólares en nuestro proceso de descarbonización alineados con el acuerdo de París nuestra meta es llegar al net zero en carbono para el año 2050 que es un desafío fenomenal esto implica nuevas maneras de producir cambios tecnológicos muy profundos la opción cada vez de más energías renovables por ejemplo nuestra planta en Bahía Blanca que es la planta más grande que tenemos en América Latina ya tenemos el 20% de la energía que utilizamos para consumo eléctrico contractualizada de renovables de fuente fotovoltaica y eólica y estamos pasando más o menos al 40% en el año 2025 y la noticia positiva es que las tecnologías hoy están disponibles pero obviamente hay que hacer un esfuerzo muy grande para escalarlas este no es un desafío los desafíos son enormemente complejos ninguno de nosotros va a conseguir resolverlos de manera aislada y creo que la palabra clave acá es la colaboración colaboración entre estados que obviamente exigen pero también facilitan a través de créditos blancos o de blandos o de legislaciones esa transición de los consumidores que también cambian sus modos de consumo las marcas en nuestro caso los gran owners que también empiezan a adoptar algunas soluciones que hace algunos años no eran atractivas en fin todos tenemos que colaborar y encontrarnos y ceder también un poquito asumir nuestra propia responsabilidad en este cambio cultural para llegar al 2050 y avanzar con este proceso porque de nuevo no hay plan B y retomando otra cosa que comentaba el ministro la buena noticia es que al concepto de transición energética se suma el de seguridad energética que hace que nuestro gas hoy permita desplazar carbón y petróleo que el gas tiene emisiones de CO2 un 50% más más bajas que las de el carbón y un 30% más que las del petróleo con lo cual las posibilidades son inmensas para nuestro país clarísimo aprovecho para preguntarle a Pablo cómo afecta a Vaca Muerta la transición energética bueno Vaca Muerta es una una gran oportunidad creo que el ministro hizo hizo una mención recientemente se publicaron algunos estudios en donde se compartió cuánto CO2 tiene asociado un barril producido de petróleo en el mundo y para sorpresa de muchos muy positiva Vaca Muerta tiene los niveles más bajos Vaca Muerta tiene el orden depende de quién lo publique pero 16 kilogramos de CO2 por barril producido solamente Arabia Saudita o algunas operaciones de Noruega tienen esos valores con lo cual no solamente la Argentina por medio de Vaca Muerta puede reemplazar el carbón con nuestro gas sino que en los últimos años de vida que tenga el petróleo nuestro petróleo seguramente va a ser uno de los últimos que se cierre porque vamos a ir reemplazando petróleo de mayor carga de CO2 con lo cual creo que Vaca Muerta va a tener un rol trascendental en todo lo que es la transición energética bien qué buena perspectiva Paula para darte la bienvenida teniendo en cuenta este contexto ¿cuáles crees que son los factores que pusieron en crisis al sistema energético y la transición energética? bueno buenos días en los últimos meses o en el último año en el último tiempo se da ese fenómeno el sistema energético y la transición energética o los planes o cómo se encaraba o cómo se confiaba en que iba a desarrollarse esa transición se puso en crisis en parte por cómo fue la salida de la etapa más restrictiva de la pandemia cuando empieza a reactivarse la economía el aumento de la demanda energética y la respuesta eso generó un aumento de demanda muy fuerte y por otro lado el impacto en los precios que estamos viendo a partir de la situación Rusia-Ucrania entonces esos dos fenómenos ponen como vuelven a ser necesario repensar o replantear los paradigmas que se venían encarando entonces por un lado tenemos esa mayor presión sobre la seguridad energética la seguridad energética que vos traías el concepto empieza a estar de nuevo en cuestionamiento y eso se ve en las medidas que vienen tomando los países europeos en mayores exigencias para lograr el abastecimiento también medidas para compensar a la población que se ve más afectada por este aumento de precios al mismo tiempo esa presión o esas inquietudes sobre la seguridad del abastecimiento pone también presión sobre los planes de transición esto que hablábamos antes y frente a esa situación hay distintos escenarios o distintas estrategias mejor dicho que los países vienen encarando por un lado el rol del gas el gas como un factor como un recurso de transición que vuelve como a reequilibrar oportunidades en el planeta donde nos pone a nosotros en la Argentina con una gran oportunidad frente a este escenario como bien decían los colegas su menor digamos emisión este hidrocarburo menos contaminante de alguna manera también la versatilidad que tiene para ser complementario con muchísimas industrias eso por un lado por otro lado cierta creciente digamos confianza que empieza a recuperarse en la energía nuclear y ahí empieza también a aparecer otras tecnologías como los rectores más de pequeña escala y también el anuncio de nuevas inversiones o de intento de atraer nuevas inversiones y tecnologías a la energía nuclear y después aquellos países que están firmes en la estrategia de avanzar a las renovables Alemania es el caso más icónico en ese sentido que incluso adelantó los objetivos el horizonte al cual se comprometía para llegar a una matriz descarbonizada ahora esta situación se da con un tercer punto que es que como decía también el ministro los países parten con asimetrías digamos muy fuertes en su punto de partida no solo en qué producen o en cómo lo producen en cómo consumen y cómo eso impacta e interactúa con el medio ambiente sino también sus posibilidades de acceder a tecnología y sus posibilidades de acceder al financiamiento para tener estrategias para abordar la transición energética y permíteme agregar un cuarto factor en el caso de Argentina que tiene que ver con esta situación de estancamiento que la Argentina tiene en su crecimiento económico y también en el sector con todas estas grandes oportunidades pero que al mismo tiempo muchos de los marcos de incentivos en los cuales opera están más marcados por otras problemáticas por la cuestión macroeconómica por la cuestión distributiva entonces ahí agrega un cuarto punto muy importante a la agenda nosotros desde CIP creemos que es una gran oportunidad para atenderlo como un eje central en el desarrollo del país sin dudas bueno recién mencionabas la energía nuclear que ha sido está en agenda durante todo este año quiero aprovechar a Isidro ¿cuál es el rol de la energía nuclear en esta transición energética? bueno afortunadamente Argentina hace 48 años que viene sin darse cuenta trabajando en la transición energética desde el punto de vista nuclear si bien el sector nació hace 72 años con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica hoy nuestras tres centros nucleares la primera América Latina Atucha 1 Atucha 2 y Embalsa en la provincia de Córdoba están generando o generaron en el 2021 el 7% de la generación eléctrica consumida por todos los argentinos argentinas industria inclusive en ese sentido lo importante del rol de la energía nuclear que afortunadamente está siendo puesto en valor nuevamente como una de las dos fuentes de transición que mencionaba el Ministro de Ambiente una es el gas natural y el otro es la energía nuclear al menos en el caso europeo bueno estamos viendo que eso vuelve a poner en agenda lo que hoy representa el 10% de la energía a nivel mundial son 427 reactores de potencia funcionando en todo el mundo tres afortunadamente en Argentina otros dos en Brasil con uno en construcción y otros dos en México para verlo desde el punto de vista de la región por supuesto Estados Unidos en América del Norte como un líder junto a Canadá en este tipo de desarrollo científico tecnológico e industrial como bien mencionaba en uno de los puntos la seguridad energética a nivel internacional no hace falta mencionarlo forma parte de una discusión muy presente muy vívida por muchos sobre todo en el continente europeo pero no exclusivamente y lo que nos ofrece a nosotros por ejemplo para pensar qué significó este 7% de la energía eléctrica generada a través de una fuente de origen nuclear bueno en el caso de la Argentina representó evitar la emisión de 4.7 millones de toneladas de dióxido de carbono que se hubiesen producido si se la compara con la fuente más limpia de las sucias que es el gas natural como mencionaba aquí el compañero del valor de Vaca Muerte y la importancia en la transición energética y el rol del gas como mencionaba también el ministro tengan en cuenta que en propios números del Ministerio de Ambiente la producción de energía o el consumo de energía en sus distintos usos puede ser transporte pero generación eléctrica inclusive representa más del 50% de la emisión de gases de efecto invernadero y en ese inventario entre el 12 y el 15 representa la generación de energía eléctrica puntualmente entonces nosotros estamos trabajando para en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica poder continuar promoviendo la construcción de centrales nucleares entre las cuales se encuentra este nuevo nicho de reactores de potencia que son los pequeños medianos modulares que vienen a precisamente atender lo que uno ya sabe que es parte de la ecuación de un gran proyecto nuclear como son las centrales de 1000, 1200 megavatios inclusive 1600 en algunos casos en Europa bueno tiene que ver con justamente los periodos de construcción con los costos y ahí es donde hay una oportunidad para la Argentina también que es pionera en este tipo de desarrollo científico y tecnológico de la mano de la Comisión Nacional de Energía Atómica estamos apuntando a centrales grandes en un acuerdo con China pero también a centrales pequeños para poder atender no solamente la demanda local la demanda aislada en principio promover usos alternativos distintos a la generación de energía eléctrica que China aporte gran parte del financiamiento estamos trabajando para que el gobierno nos autorice a empezar la discusión para el financiamiento nosotros firmamos un contrato comercial de una central de 1200 megavatios en asociación con la Corporación Nuclear Nacional China que sería el tecnólogo pero en cualquier caso digo tenemos la posibilidad de trabajar en ambas agendas y eso es también una discusión que se está teniendo a nivel internacional donde hay mucha gente que apuesta muchísimo y muchas empresas y muchos gobiernos que apuestan muchísimo a este nuevo segmento de reactores pero estamos hablando de reactores por debajo de los 300 megavatios entonces trabajar en la posibilidad de escalarlos es muy bueno le da oportunidades no solamente para la producción de generación de energía sino también para el uso no eléctrico de este tipo de centrales para la producción de hidrógeno para la desalinización de agua para el uso de vapor industrial hay otras aplicaciones distintas que se justifican con inversiones menores y reactores más pequeños para ir a atender demanda aislada no solamente poblaciones sino también polos productivos lo está haciendo Rusia en cualquier caso digo estamos trabajando para complementar la agenda de las grandes centrales nucleares que son las que de alguna manera van a traccionar la transición energética aportando gran cantidad de megavatios ahora tengan en cuenta que de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía estamos pensando de que para 2030 vamos a tener que reducir el 45% de las emisiones asociadas a la producción de energía y para 2050 vamos a incrementar el 25% de la demanda presente entonces no solamente es y en línea con lo que se trabajó en este panel del crecimiento poblacional no solamente vamos a tener que atender nuevos usuarios sino también nuevos clientes digo la electrificación y todo lo que tiene que ver con la electromovilidad también va a tener nuevos usuarios entonces el desafío es enorme y ahí es donde nosotros pensamos que hay una agenda complementaria entre las centrales pequeñas que van a atender un tipo de demanda y las centrales grandes que van a seguir garantizando esa transición energética ahora Pablo hablamos bastante del gas y de la energía nuclear ¿cuál es el futuro del petróleo? bueno en todos los escenarios de Net Zero al 2050 el petróleo sigue produciendo va a estar más asociado a la industria pesada al transporte de larga distancia algunos productos que no necesariamente tienen que ser incinerados y generan emisiones pero que son necesarios producirlos a partir del petróleo y creo que va a estar más relacionado a ese tipo de utilización pero hasta en los escenarios más verdes que estamos viendo en el 2050 todavía vemos alrededor de un 20% de producción de petróleo y el pico de producción de petróleo a nivel mundial cerca del 2025 o 2026 obviamente lo que mencioné antes los proyectos van a ir saliendo de ese portafolio global no sólo relacionado a sus break-even económicos sino a sus break-even ambientales esto que mencionaba de que el petróleo de Vaca Muerta es mucho menos nocivo o genera mucho menos emisiones es realmente una palanca muy importante porque todo este tiempo hemos estado trabajando para que Vaca Muerta sea competitivo hoy los break-even de Vaca Muerta son competitivos con Estados Unidos que es el otro país que ha desarrollado el no convencional solamente hago esta mención fuera de Estados Unidos el único país que pudo hacer un desarrollo competitivo comercial ambientalmente con muy buena estándar ha sido Argentina entonces creo que en esta ventana de oportunidad que tenemos tenemos que poner en valor esos recursos yo a los aspectos de la transición energética que mencionabas muy bien agregaría uno que es que el camino hacia el Net Zero tiene que tener alguna variabilidad de acuerdo a las condiciones que tiene cada país o sea nosotros no podemos dejar estos recursos sin producir de Vaca Muerta y más aún si son competitivos económicamente y son competitivos desde el punto de vista ambiental siempre comparando con oil and gas y obviamente el gas como una transición que nosotros estamos en una posición muy buena la Argentina tiene más del 50% de su matriz energética se genera con gas el mundo tiene 30 32% de su matriz energética y usando todavía muchísimo carbón 30% del carbón bueno el gas de Vaca Muerta tiene que venir a solucionar eso por largo plazo sin dudas Matías te sumo al debate cómo ves a la Argentina de cara a esta transición energética y estos puntos que plantea también Paula sí bueno solo para agregar algunos puntos respecto a lo que decía Pablo coincido la calidad no solamente los estándares de de gerenciamiento medioambiental de Vaca Muerta que hace 10 años era digo todavía no pensábamos si era posible hacerlo o no y es una realidad hoy con más de 1100 pozos perforados y en producción en ese momento nos preguntábamos si el fracking iba a ser aceptado cómo era el uso del agua si íbamos a competir con los productores del Alto Valle etcétera etcétera se demostró que sí se puede eso pone otro punto muy importante en la discusión que es la necesidad de construir una licencia social para que la industria avance que también se refiere a los puntos que estaba mencionando Isidro de los reactores pequeños da un mira con muchísimo interés esa alternativa vos mencionabas el caso de Rusia por ejemplo alimentar en energía eléctrica algunos polos productivos en un polo petroquímico sería una solución muy simple pero así como vimos en el caso del offshore que mencionaba el ministro hoy en Argentina tenemos que trabajar muy fuertemente sector privado y sector público juntos para que la población entienda los beneficios y que estos procesos se pueden implementar de manera segura y eficiente para beneficio de todos e inclusión de mucha más gente en la economía formal yo soy tremendamente optimista respecto del futuro como decía Pablo también nosotros obviamente estando en Bahía Blanca vemos la calidad del gas que sale de Vaca Muerta o sea los componentes ricos que son los que alimentan la petroquímica son de una calidad casi te diría inigualable superior incluso a las que vemos en los yacimientos del Permian de Estados Unidos que también nos permite pensar en agregar valor industrial a esas moléculas de gas no solamente a ver la buena noticia es que tenemos gas para todo el gran problema no hay energía más cara que la que no tenés la mayoría de los problemas de los países no tienen gas ni petróleo ni fotovoltaica ni eólica nosotros tenemos absolutamente todas las energías o sea el punto de partida es inmejorable y desde la petroquímica nosotros obviamente pensamos en el valor agregado industrial que te permite multiplicar hasta por 8 el valor de ese gas que vos podrías exportar como GNL o como producto primario comparado con la exportación por ejemplo de una resina plástica y todo lo que hay en el medio con lo cual somos sumamente optimistas y de nuevo en Argentina no tenés que pensar en uno u otro hay gas para absolutamente todo para exportar el NG para exportar por caño a Brasil para dar vuelta a los gasoductos que hoy traen gas de Bolivia y exportar a Brasil vía Bolivia para exportar a Chile para hacer petroquímica o sea realmente tenemos los recursos para hacer todo y también para generar el capital y financiar nuestra propia transición energética además de resolver nuestra restricción externa que es con la que nos estamos enfrentando hoy a nivel macroeconómica que es no tener los dólares suficientes como para financiar nuestro crecimiento claro aprovechar esos capitales privados para poder financiarla recién Matías mencionaba un desafío futuro importante Paula desde CPEC ¿qué desafíos ven a ustedes para poder enfrentar esta transición? bueno yo creo que las oportunidades han sido bien mencionadas ¿no? la diversidad en las fuentes de generación energética lo que mencionaba lo que mencionaba recién Matías con mucho también entusiasmo de que hay gas para todo y el rol incluso yo me gustaría ponerlo en valor también el rol exportable ¿no? la posibilidad y que desde nuestro punto de vista en CPEC es necesario es necesario que eso se ponga también como una estrategia yo sumaría un punto que a los que ya mencionaron también digamos para que haya transición tiene que haber minería y Argentina tiene también un activo muy importante que tiene prácticamente un quinto de las reservas de litio del mundo y eso es un activo enorme que también tiene muchos de estos desafíos del trabajo digamos con la licencia social y en cómo se desarrolla la actividad y también la oportunidad en el marco de las renovables también la oportunidad del desarrollo de biogás biomasa o sea también una gran complementariedad con otro sector estratégico que es el agro así que bueno sumado a lo que mencionaban de los hidrocarburos de los convencionales y no convencionales las renovables la nuclear hay un mapa de oportunidades enorme ahora esto digamos lo sabemos y lo sabemos hace mucho tiempo y cuesta de alguna manera digamos articular de una manera justamente articulada y sincronizada ese gran potencial y ahí lo que lo que creemos es que lo que lo que es necesario es construir por empezar una mirada común y plantear un marco de políticas y marcos de incentivos que alineen los esfuerzos de todos los actores que alineen los esfuerzos de los inversores que alineen también las expectativas de la ciudadanía de los trabajadores del resto de los actores de la sociedad y en ese sentido creemos que hay una gran oportunidad nosotros desde Cipec estamos trabajando en una iniciativa que llamamos democracia 40 y un poco se enmarca en los 40 años de democracia que se van a cumplir y como vemos que este es un tema central para el desarrollo que viene con muchos digamos con muchos avances que mis colegas vienen mencionando pero también con muchos pendientes por destrabar ese potencial donde creemos que es necesario trabajar de manera articulada sector público sector privado venimos de hecho haciendo trabajando en consultas multiactorales y también intergeneracionales también tratando de entender cuáles son las problemáticas o las preocupaciones mejor dicho de las nuevas generaciones frente a estos dilemas y hay algunos puntos que creemos que son esenciales por empezar tener una política ordenadora para el sector hoy hay muchos marcos que se dan en manera simultánea y a veces se superponen se solapan se contradicen entonces es necesario tener una mirada articulada una política que ordene los incentivos como decía ahí es central el esquema de tarifas y de precios que dan de alguna manera las señales para también la inversión privada sin duda y ahí como decíamos al inicio teniendo en cuenta que esa estrategia o ese esquema de tarifas y subsidios tiene que obviamente contemplar los desafíos o las dificultades del acceso para las poblaciones más vulnerables creemos que hay que ir a un esquema que contemple una tarifa social pero que haya un esquema claro que no se esté cambiando permanentemente y que eso ordene y permita realizar inversiones eso afecta la inversión en infraestructura el sector tiene grandes desafíos en términos de infraestructura para que muchas de las cosas que mencionábamos se puedan llevar adelante es necesario que esos horizontes sean claros para que puedan desplegarse esos proyectos de infraestructura para poder exportar para poder transportar para que las renovables y todo ese gas que está pueda salir y llegar a los centros de consumo y a los centros de consumo globales y de nuevo poner en eje el punto de los marcos institucionales de la importancia de esta coordinación público-privada y de marcos que permitan esa claridad en la planificación y en la realización de los planes de inversión y si no te quería consultar tanto Matías como Paola hicieron mucho hincapié en la importancia de esta licencia social y desarrollarla ¿cuál es la relación con la energía nuclear? Bueno es evidente a vida cuenta de que la energía nuclear es una fuente que ha sufrido accidentes que han marcado el desarrollo de la seguridad digamos nuclear y ha motivado a la industria a todo digamos todo el tiempo estar haciendo el permanente esfuerzo de mejorar y asegurarle al público que las instalaciones funcionan de forma normal segura durante las 24 horas los 7 días de la semana durante los 365 días del año a menos que esté en una parada programada de mantenimiento para garantizar esa seguridad evidentemente es uno de los principales no el único desafío y no en la Argentina además del desafío de la licencia social sobre la que trabajamos de manera permanente por eso nuestras centrales nucleares son a diferencia de muchas otras en el mundo centrales que reciben visitas de manera permanente no solamente de colegios universidades sino de cualquier interesado que pueda vamos tener interés en visitar nuestras instalaciones que es la mejor manera de mostrar cómo hacemos las cosas independientemente de cumplir con las legislaciones provinciales nacionales y con la fiscalización de la autoridad regulatoria nuclear pero digamos además del desafío de la licencia social que es evidente vamos existen contradicciones digo la provincia de Renegros hace no mucho rechazó un proyecto nuclear es la provincia dueña de INVAP que es la misma provincia que exporta reactores de investigación al mundo entonces ese tipo de articulación que mencionaban aquí desde CPEC es muy importante tenemos provincias antinucleares en un programa nuclear que promueve el estado nacional ahí es donde empieza la necesidad de cada vez más evidente frente a la posibilidad de descentralizar la generación de energía incluyendo la nuclear a través de reactores modulares pequeños y medianos bueno ahí es me parece que tenemos un gran desafío no solamente del económico financiero que siempre está cuando se trata de proyectos promovidos desde el estado y ahí es donde quizás hay una oportunidad para interaccionar con el sector privado pero al mismo tiempo si no resolvemos la articulación a nivel nacional con las provincias y trabajamos en una política que sea federal bueno va a ser cada vez más imposible seguir construyendo centrales nucleares donde hay provincias e incluso municipios que se declaran antinucleares y el otro que tiene que ver con este contexto de una manera quizás con menor impacto para el caso de la industria nuclear porque el uranio no es un problema en términos de abastecimiento si es en términos locales el desarrollo de la minería del uranio desde los 90 a mediados de los 90 a esta parte no se desarrolló en el país tenemos uranio para más de 170 años de nuestro presente consumo de uranio que son entre los 220 y 240 toneladas año pero no podemos extraerlo las provincias de la cordillera desde Salta hasta Santa Cruz tienen en distinto grado mayor grado de reservas aseguradas o estimadas pero en cualquier caso tenemos una dificultad que tiene que ver con la licencia social también y si bien el uranio no es un problema en términos de abastecimiento en su momento se lo tomó la decisión de dejar de desarrollar el uranio en la Argentina se la tomó por la cuestión de precios competitividad internacional la evaluación fue hay uranio abundante y barato en el mundo nosotros lo tenemos pero cuesta más producirlo en la Argentina y eso ha tenido una consecuencia hoy día tremenda para poder tener esta seguridad energética si bien no es un riesgo el abastecimiento del uranio en el mundo pero es la cadena de valor no solamente en términos de gas sino también hoy Europa lo está viendo incluso América del Norte en términos de uranio grandes reservas de uranio provienen de la Federación de Rusia y hay países que se han autoimpuesto no comprar pero aún así el uranio ha sido un caso de excepción el 30% de la flota norteamericana de centros nucleares hoy utiliza uranio enriquecido ruso entonces ahí es donde por las propias condiciones geopolíticas que se imponen o porque la Argentina tiene una oportunidad para volver a desarrollar una cadena de valor muy importante que es la del uranio bueno tenemos también el desafío de interactuar no solamente con las provincias que son antinucleares sino con aquellas que también tienen una reserva estratégica de un recurso que a nosotros nos permite funcionar clarísimo Pablo me parece muy interesante si podés explicarnos cómo funciona este primer acuerdo que fue ejemplo y es internacional entre Mercuria y la provincia de Misiones ok bueno Mercuria es el accionista mayoritario de Phoenix acá en Argentina es una empresa de trading de commodities de las más importantes del mundo que tiene un equipo de transición energética muy grande que cubre desde energías renovables producción de metales como níquel cobalto, litio agregado de valor mediante tecnologías como baterías todo ese tipo de agregado de valor a estos minerales y un equipo específico que se llama productos ambientales desde hace un tiempo empezamos a trabajar evaluando algunas posibilidades de implementar un programa red que básicamente es un programa que trabaja en la reducción de la deforestación y la degradación de bosques e iniciamos las conversaciones con el gobierno de Misiones que la verdad que gratamente sorprendido tiene un equipo técnico de muy buen nivel y empezamos a interactuar en evaluar la posibilidad de hacer un acuerdo jurisdiccional no de un proyecto sino hacer un acuerdo de una empresa privada con una provincia entera para desarrollar todas las políticas y los programas de incentivos para que se reduzca la deforestación y la degradación de bosques y Mercurio es el agente financiero para promover y desarrollar todas esas y desplegar esas políticas luego por su conocimiento de trading es quien de alguna manera tradea esos créditos de carbono en nombre de la provincia y obviamente tiene un beneficio por todo eso ahora estamos en el medio de el desarrollo de todos esos programas y esas políticas y el despliegue en el territorio para poder luego certificar esos créditos de carbono como un resultado de reducción de deforestación es un trabajo bastante duro porque la gente piensa que certificar créditos de carbono es algo simple hoy se habla mucho de esto y hay mucha gente que habla sin conocer y ofrece ese tipo de programas en cualquier lugar la prueba más evidente que llevamos un año de trabajo en todo esto y todavía no hemos llegado a la propuesta final para al ente certificador pero vamos en poner una buena dirección para poder certificar esos créditos de carbono claro y aprovecho un segundo estoy con vos y estuvimos hablando antes del panel me comentabas la necesidad una vez que llegaron a Vaca Muerta de desarrollar bomberos colegios educación eso también es muy importante remarcarlo a la hora de lograr esta licencia social ¿no? sí bueno varios mencionaban el término licencia social nosotros que empezamos yo tuve la suerte de participar de los primeros pozos de Vaca Muerta en donde bueno continuamente aparecían videos de YouTube donde alguien abrió una canilla y salía gasolina cosas la gente se imaginaba cualquier cosa y utilizamos el IAPG el Instituto Argentino de Petróleo y Gas para hacer un documento que se llamó el ABC de los no convencionales y eso lo llevamos a los colegios formamos a los maestros a los profesores y con nuestra gente de parte de la industria salimos a explicarle a la sociedad qué era lo que hacíamos de qué se trataba el fracking cuáles eran los productos que se utilizaban para fracturar un pozo y eso de alguna manera terminó logrando una muy buena aceptación o nivel de aprobación de la licencia social en Neuquén que yo creo que hoy ya es un logro pero que no hay que dormirse en los laureles y seguir trabajando incorporando estas cosas como el tema de emisiones o sea hay que correr los límites técnicos continuamente el otro aspecto importante como toda industria que tiene un impacto importante en el lugar con grandes inversiones con movimiento de gente Neuquén es un lugar que deben llegar 5 o 6 familias por día a vivir a Neuquén y hay que poder manejar eso y hay que trabajarlo en conjunto con el Estado en nuestro caso que lleva un año el proyecto donde estamos desarrollándolo en San Patricio del Chañer que es donde está el activo Matamora de hecho hay bodegas dentro del mismo yacimiento y viñedos antes de empezar a perforar visitamos el intendente y los principales stakeholders para trabajar en los aspectos sociales más relevantes y nosotros definimos que queríamos trabajar en salud en educación y también en dotar a los bomberos de esa zona de equipamiento y de entrenamiento porque nosotros lo íbamos a necesitar en caso que tengamos un problema entonces es bueno que la sociedad vea un beneficio entonces trabajamos con todos esos programas de responsabilidad social empresaria antes de iniciar la perforación de los pozos clarísimo bueno ahora de a poco para ir cerrando me parece interesante pedirle a cada uno hacer un cierre de todo lo que dijimos muy interesante que importante también el apoyo institucional que marcaba Paula si quieren empezamos por Matías bueno a ver si tuviera que resumir los principales puntos me detendría tal vez en la importancia de la colaboración los desafíos son enormes como dije antes ningún sector consigue resolverlos de manera aislada nos estamos jugando el futuro de nuestra especie de nuestros hijos y de nuestros nietos las tecnologías hoy están pero la dificultad pasa por escalarlas por conseguir el financiamiento yo creo que desde el sector privado tenemos claro de que sin estos cambios como mencionaba antes la estrategia es la sustentabilidad corremos el riesgo de desaparecer como industria con lo cual estamos 100% jugados a que esto ocurra y aparte de la mano de esa transición vienen enormes oportunidades de negocios de crecimiento yo mencionaba por ejemplo el caso de nuestro propio proceso de descarbonización nosotros logramos descarbonizar en 2020 versus 2005 el 15% de nuestras emisiones mientras crecimos nuestro volumen de producción de etileno en un 30% y vamos a hacer lo mismo de acá hasta el 2030 y también inclusión social la sustentabilidad es como una nueva revolución industrial o sea se generan muchísimas oportunidades nuevas de innovación de capital humano de altísimo valor agregado y en Argentina definitivamente podemos mirar el vaso medio lleno de cara al futuro por todas las ventajas que tenemos como país sin ni siquiera entrar en las oportunidades adicionales que implica la guerra en Ucrania hablar de términos como French Shoring como se achica una globalización más sucia donde se acortan las cadenas de valor donde Argentina tiene incluso más oportunidades de crecimiento y de darle productos que el mundo hoy demanda ¿O sea dirías que los próximos 5 o 10 años son fundamentales para nuestro país? Absolutamente Bien ¿Paula? Bueno yo creo que coincido con el resto del panel que Argentina tiene una gran oportunidad de ser un jugador global en la transición energética incluso como proveedor de soluciones a otros países que tienen otra situación en términos de recursos entonces eso creo que es una máxima que todos deberíamos estar convencidos y en definitiva trabajar aquellas agendas que nos permitan desarrollar esa oportunidad vuelvo a resaltar la importancia de tener una política energética que alinee que ordene estos distintos temas y desafíos que estuvimos conversando es también esencial por el momento de estancamiento económico en el que se encuentra la Argentina y el sector es uno de los que puede también aportar un digamos una salida una oportunidad también en ese sentido de la mano de la transición energética con la mirada puesta en la transición porque como hemos visto esas oportunidades están y volver a resaltar que varias de estas cosas que hablamos de la importancia del diálogo público privado la coordinación entre distintos niveles de gobierno hay experiencias donde Argentina lo logró lo hizo entonces es importante rescatar que aprendimos de esas oportunidades ponerlas de nuevo en valor mejorarlas antes de subir estábamos hablando de algunos acuerdos que destrabaron situaciones para el desarrollo de vaca muerta hace algunos pocos años hace muy pocos años entonces volver a poner en valor ese tipo de experiencias mejorarlas potenciarlas y extenderlas a otros sectores es también un camino posible totalmente yo creo que hoy estamos como bien mencionaban frente a la oportunidad de poder transformarnos en un actual global sin dudas por múltiples razones en ese sentido tiendo a trabajar más sobre lo que nos falta sobre lo que tenemos que es muchísimo y ahí veo también un desafío en términos de planificación cuando hablamos de transiciones energéticas veo que hoy el desafío es pensar cómo va a ser esa transición los países están tomando postura de qué grado de incidencia quiere que tenga cada una de esas fuentes y en función de eso poder trabajar para cumplir esos objetivos por ejemplo Gran Bretaña acaba de relanzar su programa nuclear apunta que va a tener en 2050 el 25% de su participación nuclear en la generación de energía hoy eso yo creo que lo estamos trabajando sobre la marcha y ahí donde deberíamos incluso tener la posibilidad de tenerlos pensar mirar qué tenemos qué no tenemos y cómo podemos llegar a complementar estaba pensando como dinamizador de la economía es una oportunidad en la crisis post pandemia de poder salir con proyectos de infraestructura de inversión científica tecnológica industrial como agregar valor al gas de vaca muerta pero también poder construir nuevas centros nucleares tengan en cuenta que solo la experiencia tucha 2 que fue terminar un proyecto demorado durante 20 años implicó más de 5.000 trabajadores en pico de obra más de 44 millones de horas hombres de ingeniería para poder desarrollar ese proyecto más de 120 empresas proveedoras nucleares después de ese proyecto calificaron a los estándares que demanda la energía nuclear que no es un estándar convencional es muy superior en términos de calidad y es lo que estamos pensando repetir con la experiencia tucha 3 estamos pensando en 7.000 trabajadores en pico de obra más de 8.300 millones de dólares de inversión eso digamos casi va de suyo que derrama en la comunidad en la que estamos donde hoy tanto en Córdoba como en la provincia de Buenos Aires empleamos a 3.123 trabajadores con un promedio de salario muy por encima de la media por supuesto estamos presentes en las comunidades como bien mencionado porque es importantísimo estarlo estamos desde el momento cero porque nuestros trabajadores viven en los barrios de las centrales que están próximos o linderos a las centrales nucleares en funcionamiento digamos yo siempre digo que nuestros trabajadores son nuestros mejores embajadores y embajadoras porque como yo creo que se habrán dado cuenta tenemos pasión por lo que hacemos y al mismo tiempo bueno tenemos la necesidad de trabajar para que acerquemos al sector privado a una industria que digamos en la Argentina es promovida principalmente por el Estado Nacional en donde yo ya mencioné algunos de los desafíos que tenemos cuando vamos a las provincias y para poder también trabajar esta idea de la complementariedad con el gas natural por ejemplo como fuente de transición nosotros vamos a tener una oportunidad no sé si vieron la última etapa de The Economist pero no tiene el mismo optimismo que tiene el mundo respecto de la transición energética o las transiciones energéticas y todas las acciones que están tomando los países para mitigar o para de alguna manera adaptarse a ese cambio climático puedo aprovecharlo porque ahora se fue el ministro a decirlo pero la realidad es que si uno ve la etapa de The Economist la realidad el diagnóstico es bastante distinto a lo que se dice en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático que están aconteciendo por ejemplo ahora en Egipto y bueno ahí lo bueno lo malo lo agridulce es la primera vez que el sector nuclear tiene un stand permanente una conferencia de revisión de las partes de cambio climático antes no nos abrían ni la puerta el año pasado lo invitaron al director general del organismo internacional de energía atómica a charlar este año nos dieron un stand como industria o como sector nuclear a nivel internacional eso de alguna manera da cuenta de que tenemos una oportunidad y en el caso de la Argentina si decimos que vamos a cumplir todo lo que prometimos bueno pensemos en Atucha 3 como la posibilidad de evitar la emisión de 3 millones y medio de toneladas de dióxido de carbono adicionales a las 4.7 que evitamos el año pasado y en términos de complementariedad con otras fuentes como el gas natural bueno hoy Argentina mediante la generación de energía o en función de lo que fue el año pasado para hablar de números cerrados evitó 2.400 millones de metros cúbicos de gas de consumir esos 2.400 millones de metros cúbicos de gas que eventualmente saben ustedes muy bien que no sobraron este invierno y no van a sobrar el invierno que viene y la tendencia es que no sigan sobrando y un proyecto como Atucha 3 nos puede permitir liberar la exportación en el consumo interno de otros 1.600 millones de metros cúbicos de gas y ahí ya es donde quizás también trabajar la transición en términos de aprovechar esa ventana de oportunidad si los países dicen que van a la descarbonización para el 2050 con metas intermedias en 2030 tenemos una ventana tenemos una ventana de oportunidad para no solamente consumirlo internamente y darle competitividad a la economía a nivel interno sino también salir a buscar mercados internacionales que hoy están ávidos para pasar el próximo invierno ya no más claro usar lo de generador de dólares que tanto necesita nuestra economía Pablo un cierre bueno yo resaltaría dos o tres puntos el primero como se mencionó creo y como dicen los americanos la sustentabilidad hoy es el ticket para entrar a la cancha o sea forma la línea base de cualquier negocio sin tenerlo en cuenta es muy factible que uno no pueda desarrollar su negocio en el futuro el segundo me parece y para intentar traer una noticia positiva de Economist recientemente también publicó dentro de esa misma publicación que por primera vez en los últimos 10 años hubo una desconexión entre el crecimiento económico y el crecimiento de las emisiones esa es la primera noticia positiva en el medio de tantos incumplimientos y no alcanzar muchos de los objetivos que nos hemos propuesto con lo cual ya hay 37 países desarrollados que han demostrado que es factible crecer económicamente y no crecer en emisiones lo cual ya muestra una noticia positiva y el tercer aviso que es más parroquial que tiene que ver con lo que a mí me toca que es Vaca Muerta nosotros estamos frente a una oportunidad histórica o sea hace unos años yo me subí acá un remis en Buenos Aires cuando venía a Neuquén y hablaba de Vaca Muerta y la gente decía no, eso es algo político un verso hoy Vaca Muerta tiene los mismos break-evens en términos de competitividad que el Permian Basin nosotros a lo largo de estos años hemos desrisqueado la roca la tecnología hemos traído la tecnología hemos formado la gente hemos desrisqueado la relación sindical haciendo una nueva adenda cuando nosotros empezamos a fracturar hacíamos dos etapas de fractura por día te contaba que el día anterior a que se declare la pandemia en Argentina hicimos 13 etapas en un solo día y hoy tenemos a los líderes sindicales peleando un bono de productividad asociado a la cantidad de etapas de fractura por día no pidiendo un incremento sin asociarse a la productividad entonces y hemos podido traer las empresas más grandes del mundo a trabajar a Vaca Muerta con lo cual diríamos desrisqueado el 90 90 y pico por ciento de todo el proceso ¿qué falta? que los líderes políticos más importantes de la Argentina se junten y definan un marco regulatorio aceptable para que alguien venga que creo que hay muchos actores dispuestos a poner 20 mil millones de dólares para hacer una planta de LNG y exportar y poner el gas de Vaca Muerta en el mundo nadie va a poner 20 mil millones de dólares si no sabe lo que va a pasar la semana que viene entonces creo que esto no es lo más difícil de hacer lo más difícil de hacer es lo que se hizo en los últimos 10 años que es transformar a Vaca Muerta en una oportunidad o en un sueño en un negocio ahora falta que los argentinos nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a fijar las reglas y el marco regulatorio sobre todo financiero para hacer que alguien tenga el apetito y el nivel de exposición financiera para poner todo ese dinero en la Argentina y poner el gas de Vaca Muerta en el mundo muy claro un placer escucharlos muchísimas gracias por su tiempo y gracias también a todos ustedes por acompañarnos aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!